En plena época de fiestas, de colación, bodas, bautismos, muchas mujeres optan por alquilar sus vestidos. Ellas gustan lucir en tonos de la temporada. Estamos hablando, por ejemplo, del coral, del verde agua y del azul Francia. Vestidos cortos y largos con textura en crepe marcan la tendencia en este mes de diciembre. Si quiero lo más lindo. Lo más lindo. Sí. ¿Qué es lo más lindo de esta hora? ¿Otro color? Este que no está en blanco. ¿Me puedo probar, verdad? Sí, te puedo probar. Sentirse bella y lucir única en un evento especial es el ideal de toda mujer que a la hora de buscar un vestido para un determinado acontecimiento propio de esa época del año, como fiestas de colación, boda y bautismo, buscan variedad de estilo, diseño, textura y color. Les asesoramos a las personas que vienen a la tienda que si van a asistir a una colación o a una boda, elijan colores contrarios a las personas principales, ¿verdad? Si yo me voy a ir a una colación, entonces opto por colores bien oscuros o totalmente contrarios. Por ejemplo, el coral, el verde agua, son colores contrarios a los blancos, los colores de temporadas, o un azul francia también, o el rojo que siempre es sexy. Una opción válida es el alquiler de los vestidos en base a una atención personalizada a las mujeres. El largo depende de la ocasión realmente, no tanto del horario, porque hay muchas veces que tienen acontecimientos al mediodía, pero por ser en salón cerrado muchas veces me piden, quiero un vestido largo, porque la tenida exige que sea de largo. Entonces nosotros ahí le asesoramos, la atención es personalizada, le asesoramos, como había mencionado, en base a un montón de factores que tenemos en cuenta de cada mujer. Tenemos talles para todas las mujeres, desde pequeñito, mediano, grande, XXL, y también talles especiales para mujeres bien gorditas. Y para señoras también. Sí, tenemos vestidos para señoras. Tenemos vestidos de adolescente para mujeres mayores. Además de la atención personalizada, el precio del atuendo alquilado es acorde al modelo del vestido. Porque mandar a confeccionar también está caro, ¿verdad? Por el tema de los textiles, por el tema de la mano de obra y el tiempo que le llevan a las mujeres. ¿Cuántos de alquiler? Desde los cortos, desde 200 hasta 300. Los largos, tenemos desde 200 hasta 500. Y los de novia, colación, 15 años, tenemos a partir de 300.000 hasta 800.000. El precio es de acuerdo al modelo del I. El precio es de acuerdo al modelo del I. Que le llevan a las mujeres, desde el presidente de la mano de obra y 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 la mano de obra.